Al campo enemigo yo fui Tome lo que me robó Satanás está bajo mis pies Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Tocó mi mente y me sanó Tus buen tiempo me sanó Tú no te alabaré Como tú te asmaré Ven a la madre Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Tocó mi mente y me sanó Tus buen tiempo me sanó Tú no te alabaré Como tú te asmaré Ven a la madre Mira lo que ha hecho Dios 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 Tocó mi mente y me sanó Justo a tiempo me sanó Tú no te alabaré Como tú te alabaré Ven a la madre Mira lo que ha hecho Dios 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 Tocó mi mente y me sanó Justo a tiempo me sanó Tú no te alabaré Como tú te alabaré Como tú te asmaré Ven a la madre Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios ¡Aleluya! Como tú te alabaré Como tú te alabaré Ven a la madre Mira lo que ha hecho Dios ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Me calla esto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!